... Muchas informaciones están surgiendo a última hora o en estas últimas 24 horas respecto a la crisis haitiana. El CARICOM, que ustedes recuerdan que el pasado martes se reunió y estableció una hoja de ruta, podríamos decirlo en ese contexto, de salida a la crisis haitiana, pues está a la espera de que los líderes haitianos remitan y como ya se ha dicho los nombres de estas siete personas que servirían como parte del Consejo de Transición, siete de ellos con voz y votos y dos de la sociedad civil precisamente para abordar lo que es la transición en Haití ante el anuncio también de la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Todos han hablado y hemos hablado de la renuncia de Ariel Henry, pero esta es una renuncia que no ha sido efectiva y en el video que él colgó en las redes sociales específicamente lo dejó bastante claro en el contexto de que él está dispuesto a renunciar de esa posición con relación a la salida en Haití, pero una vez se ha establecido obviamente esa comisión de transición que automáticamente sea nombrada, entonces él va a proceder a dejar el cargo. En esta mañana, en el transcurso de la noche y la mañana de hoy he visto en los medios de comunicación información también relacionada a que aparentemente Ariel Henry se estaría echando para atrás. Y esto, me fui a la matriz de la información original que es en el caso de CNN, por cierto déjeme compartirle ese enlace al señor director para que podamos abrirlo y tengamos un contexto de lo que dijo precisamente el portavoz, porque es una comunicación que envió el agregado del primer ministro, una de las personas que parece que CNN le pidió información, les compartí el enlace, porque se está diciendo que él se estaría echando para atrás. Leyendo la información lo que deja entrever es algo que aparentemente tiene base legal, pero no sabemos igual si es un pataleo, pero hay que leerlo o hay que tener mucho cuidado a la hora de intentar interpretar esa información. Lo que dice es que de acuerdo a la constitución haitiana, ese consejo de transición o esa comisión que se estaría creando debe ser aprobada por el primer ministro y en esa condición ellos no entregarían como a cualquier persona. Esa información no dice tajantemente que él se está echando para atrás o diciendo que no va a reconocer y por eso quise ir a ese documento de CNN que es a quienes de manera oficial y si lo tenemos disponible lo podemos abrir para que lo puedan ver de manera exacta lo que dice el comunicado que envió el portavoz o la persona que habla en nombre del primer ministro Ariel Henry a ese medio de comunicación respecto a lo que sucedería en cuanto a la comisión de transición que debe ser designada. Saben que en Haití está operando como ministro interino, el que es ministro de finanzas, que es parte del gobierno de Ariel Henry y que como él no está en Haití, como pasa en República Dominicana de cuando va a Luis Abinader fuera del país que deja a Raquel Peña como encargada del gobierno para poder verlo, entonces lo hacemos. Ahora no es el video sino el enlace de CNN que les compartí porque el video ya es un poquito vinculado al mismo tema pero un poquito más adelante. Primero vamos a abrir, señor director, el enlace de CNN que trata de las declaraciones que ayer dio el actual primer ministro Ariel Henry. Se los acabo de compartir exactamente. Están viendo en pantalla que el titular dice que la constitución exige que el primer ministro apruebe la comisión de transición. Dice la oficina de Ariel Henry que podría regresar a Haití. El asediado primer ministro, estoy leyendo la nota de manera íntegra, sostiene que según la constitución de su país, solo el primer ministro junto con el gabinete puede nombrar un consejo presentador para una transición de poder. Dijo la oficina en un comunicado exclusivo a CNN. Cito, según la constitución haitiana, solo el primer ministro con el gabinete puede nombrar al consejo presentador. Sí, el primer ministro expresa sus intenciones patrióticas de dimitir con su gabinete, pero nosotros tenemos que hacerlo en orden. No entregamos el país solo a un grupo de personas. Básicamente es lo que está, y pueden bajar un poco el texto para que la gente lo vea. Es un poco extenso, pero es lo que dice el primer ministro. Dice, estamos en crisis como país, pero debemos permanecer dentro de la ley y dar un buen ejemplo. Por ejemplo, el artículo 149 de la constitución es claro. Cuando el presidente no está disponible, el gabinete ministerial es quien toma las decisiones e involucra al Estado. El consejo tendrá que pasar por el mismo proceso por el que pasó cuando Ariel Henry se convirtió en primer ministro. Primer ministro haitiano, yo creo que algo aquí me provoca un poquito de alergia. Por eso la gripe la tengo otra vez un poco alborotada, pero tengo un proceso de rinitis, así que es muy común mezclado con la gripe. Le pido disculpas en ese sentido. Eso de manera inicial con relación a Ariel Henry. Otro aspecto, ya un poco dicho esto con relación a lo que ha dicho... ¡Suscríbete al canal!